Gracias por acompañarnos, oigan bien contentos, y aquí estoy platicando con mi invitado que ya lo voy a presentar porque la plática está buenísima, mujeres, escuchen esto, Bernardo Méndez, consejero de vida, online coach, Bernardo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Igual nosotros, oye, ¿sabían ustedes que el 65% de los divorcios es ahora sí que iniciado por nosotras las mujeres? Estoy aprendiendo esto con Bernardo, es difícil las relaciones humanas y más de pareja, Bernardo. Sí, son difíciles, pero creo que si las buscas de cierta forma, si encuentras lo que estás buscando desde el principio, tienes una probabilidad de tener lo que quieres mucho más fuerte que si nada más te vas a la deriva, ¿no? Como la mayor parte de la gente. Claro, eso es bien importante, saber lo que queremos incluso en una pareja, pero a veces dices, bueno, ¿y qué debo de buscar en una pareja? Y para eso Bernardo se pinta solito porque nos trae tres puntos importantes. Vámonos con el primer punto, Bernardo. ¿Qué debemos de ver en un hombre? Mira, te voy a decir tres cualidades que tienes que buscar en un hombre, que son súper esenciales. La primera cualidad que yo veo, importantísima, es que buscas a un hombre que sepa lo que quiere y que esté alineado a una misión en la vida. A medida que un hombre está como que metido, centrado en su propósito, va a poder tener esa fuerza para darte el tiro que necesites. Mientras un hombre no sepa bien lo que quiere, difícilmente va a poder tener la fuerza o la motivación para hacer lo que necesita hacer para que tú estés contenta con él. ¿Cómo sabemos que un hombre sabe lo que quiere? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Le preguntamos o cómo? Pues es más que preguntarle, que obviamente preguntándole puedes encontrar ciertas cualidades en esa persona, es darte cuenta qué es lo que hace, si está contento con lo que hace. Puede no estar contento, pero está luchando por llegar a cierto punto. Tiene metas. O sea, que tiene una ambición. Tiene una ambición y tiene ciertos valores claros. O sea, sabe qué vino a hacer aquí y sabe qué es lo que su corazón le dice y está como que guiándose en base a esa misión. Punto número dos, ¿cuál sería? Punto número dos, buscarte una persona que esté apasionada con la vida. Muchísimas mujeres, o sea, tengo la oportunidad de hablar con mujeres de todos lados del mundo, casi todos los días de mi vida, y no sienten esa falta de pasión en su relación. Y mucho será cuando una persona no tiene pasión en su propia vida, imposible darse a otra persona. Sí, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, buscarte un hombre que esté así enamorado de la vida, para que esa alegría, esa pasión por vivir te la pueda contagiar y te la pueda compartir y pueda ser más para ti también, no solo para él mismo. Ahora, hay días buenos y malos, como en todo. Claro que sí. El hombre, pobre hombre, no va a estar siempre payaso toda la vida y hay que darle chance, me imagino. Pero que la mayoría de las veces, pues, esté contento. Pues sí, porque tienes esa pasión, tienes como que la habilidad de ver un problema y no verlo más grande de lo que es. O sea, verlo como es y poder darle la vuelta. Te enfocarte en la solución, más que en el problema en sí, ¿no? Nos gusta eso. ¿Y punto número tres? Punto número tres, sí te voy a decir que es el más importante. Puede ser el hombre más inteligente, guapo, lindo del mundo. Si no está loco por ti, no es tu hombre. ¿De veras? Sí. ¡Ay, loco! Oye, pero voy a preguntar esto. Tengo amigas que a veces me dicen, ay, manita, no, hombre, es que digo rojo y dicen, y sí, rojo, verde, verde. Y dicen, ay, que tenga un poquito más de carácter. O sea, y ya confundes eso, ay, está loco por mí, pero pues ya me aburrió, ¿no? Yo me refiero al loco por ti en un hombre que sabe lo que quiere y está loco por ti es diferente que un hombre que no sabe lo que quiere y básicamente te va a dar gusto en todo, ¿no? No se trata de darte gusto en todo. Hay veces que tiene que saber en qué momentos a lo mejor va a actuar de una forma que no es la que tú quieres, pero sabe que es lo mejor para los dos. Y en eso, el buscar, en el frecuentarte, en el encontrar la forma de hacerte, sacarte la sonrisa, estás triste, enojada, eso está como que el volverte loco por ti. Creo que un problema muy grande que tenemos en mujeres es enfocarse en un hombre que tiene muchas cualidades, pero que no siente eso por una mujer. Si no lo siente, puedes bailar la danza rusa, pero no va a pasar nada, ¿no? Nos encantó. Muchas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias, Lesslie, por invitarme. Chicas, ya saben que, mira, esos tres puntos importantes. Lo tendremos a Bernardo nuevamente. Gracias.